buenas tardes amigos amigas como están como ustedes lo ven aquí en esta foto diferentes bebidas diferentes marcas y lo sé mucha gente ya lo saben que llevan estas bebidas pero hay mucha gente que todavía no lo saben que está mezclando mezclado en estas bebidas y te lo digo no es nada bueno como ustedes lo ven aquí en la imagen mero abajo en la derecha ahí pueden ver un toro y eso lo que lo que echa un toro en la vaca para que se queda embrazada eso está mezclado en estas bebidas y eso se llama heroína o aquí hay dos nombres un nombre amarillo en la foto y un nombre azul algunas marcas bebidas tienen el nombre taurina como el nombre de amarillo y algunas marcas algunas compañías se ponen así el nombre así como está el nombre azul pero los dos significa la misma cosa y el dios no lo hizo eso para que nosotros se toman eso quiero que ustedes lo sepan que llevan estas bebidas eso es lo que da la energía para que uno se puede trabajar más más duro que no da tantos sueños y manejan se trabajan en la noche y así cosas pero el dios no lo hizo eso para para tomar y es demasiado malo por la salud y como te digo que dios no lo hizo eso para que nosotros se toman si ustedes no crean estúdianlo en el en el internet o preguntan cualquiera persona que que ustedes tienen confianza que que no te va a mentir que que ya lo conozco eso si si alguien te va a poner un vaso para tomar apuro de eso ustedes van a tomar me imagino que no ni yo lo voy a tomar y es la misma si nos tomamos apuro o si es mezclado un poquito eso pero como te digo el dios el dios no lo hice eso para que la gente se toman eso y por eso está tan malo porque dios no lo hizo eso en el mundo para que para tomar y quiero que ustedes que estudien eso para que estudien eso para que ustedes estén seguros que que significa el teorina o teorina y comparte este vídeo con tus amigos con tus amigas para que lo más gente que que podemos saber que saben y y traten de invitar que ya para adelante no tomen eso aunque sea si si no aguantamos tanto en el trabajo pero vamos a a respetar eso lo que hice dios que no son bebidas que no tomamos eso eso gracias por escuchar espero que que le gustaron este este vídeo o como te digo este audio y espero que tengan una buena tarde gracias gracias